¡Hey! Muy buenas, soy Azeroth y bueno, estamos en otro vídeo más de Minecraft, una revisión de un mod, también con una instalación muy simple. Y bueno, se llama Boombox, como sabéis es un equipo de música, aquí tenemos unos altavoces, tenemos aquí el equipo de música, y os puedo enseñar pues como se craftea cada objeto, vamos a romper las siguientes cosas y ahora lo vamos a poner de nuevo, pero bueno, vamos a ver, el Boombox se craftea de esta forma, necesitamos lingotes de hierro, necesitamos cualquier tipo de madera aquí alrededor, y pues un bloque musical en el medio, y obtenemos pues el Boombox, lo vamos a poner aquí, y luego para obtener el speaker, que es un altavoz, necesitamos otra vez lingotes de hierro, otra vez madera, y en vez del bloque de música, ponemos pues un cacho de redstone, y así es, así de simple. Luego para el Boombox Remote, que es el controlador, necesitamos lingotes de hierro, necesitamos cristal y redstone, y bueno, así es de simple. Como veis, tenemos canciones como Electro Bass, Fade Away, Lights Dubstep Remix, son canciones que he metido yo, ya que esto vendrá ahora en el tutorial, que enseñaré cómo meter canciones dentro, y bueno, pues funciona, por ejemplo, a ver, primero vamos a poner música a 30, por ejemplo, total, esto se controla en opciones de música, y vamos a encender esta canción, venga. Como veis, abajo pone Now Playing Electro Bass, y es que, tiene animación, como veis, tiene una animación, y además podemos pues usar nuestro controlador, y subir el volumen si queremos. Vamos a probar otra canción. Y aquí pues se controla el sonido. Vamos a dar dos clics, así, para apagar el equipo de música. Y bueno, chicos, creo que aquí ya mostré cómo se craftea, cómo es, la verdad es que es muy útil, es muy interesante, si estás aburrido de escuchar las mismas canciones de Minecraft, pues puedes usar el equipo de música, o en inglés, pues, Boombox, que es como se llama este mod. Ahora vamos a la instalación. Primero descargamos este archivo, Boombox Mod Installer, que dejaré en la descripción del vídeo, vamos a ejecutarlo, y aquí pues pinchamos en Install Mod. Si queréis hacer un backup, que os recomiendo, pues le dais así. Yo como confío, le doy a no. Así que, estará extrañendo las cosas, y aquí está, Boombox Mod Installer. Ya tenemos el mod instalado. Como veis, muy fácil, así que esto lo podemos borrar. Y ahora pues, necesitamos un programa gratuito, que se llama Out of the City. Aquí, aquí está, y vamos a ver, metemos alguna canción que queremos. En mi caso, voy a meter la de Trololo, que es gratuita también, mirad. Muy bien, pues, como veis, aquí está la duración, y como queráis. Si sabéis manejar estos programas, muy bien. Pues yo voy a seleccionar desde el 30 hasta el fondo, 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 y le doy Control-X. Así que la canción, pues, como veis, solo dura 30 segundos. Seleccionamos esto, Archivo, y Exportar como OGG Borbis. Lo vamos a hacerlo en el escritorio. Trololo, Guardar, y así se guarda en Archivo. Vamos a cerrar esto. Como veis, tenemos ahora la canción compatible con el mod, y aquí una canción normal, mp3, ¿no? Pues vamos al punto Minecraft, vamos a Resources, vamos a Mod, a Boombox, y aquí está. Tenemos las canciones para el mod, ¿no? Pues metemos la de Trololo, muy bien, lo podemos apagar, y ahora podemos entrar en nuestro Minecraft. Y bueno, ahora que estamos en el Minecraft, vamos a ver. Cogemos el reproductor, como veis, cuando inicias no tiene señal. Así que vamos a dar a los lados y vamos a buscar canciones. Lights, Test Track, y aquí Trololo. Y bueno, chicos, creo que eso fue todo por hoy. Una instalación y una revisión muy simple, muy sencilla. Y bueno, si queréis, pues comentad. En este vídeo sí dejo los likes activados, ya que es un vídeo de Minecraft de mods. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.